Este año los argentinos votaremos a nivel nacional para cargos presidenciales, legislativos y de parlamentarios del Mercosur. El próximo 25 de octubre elegiremos Presidente y Vicepresidente de la Nación 19 parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional 24 senadores nacionales en las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán 130 diputados nacionales en todas las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 parlamentarios del Mercosur Distrito Regional a razón de uno por provincia y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuerda que en las elecciones del 25 de octubre votamos todos en forma obligatoria. Votar es un derecho, una responsabilidad y un compromiso. Dirección Nacional Electoral